El Salmo 99 Nos dice bellamente el Salmo 99 Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Del Evangelio de San Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17 En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor, le dio lástima y le dijo, no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos, daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Un imperativo de Jesús, levántate, estás muerto, quiero que vivas, levántate joven. Por eso esta palabra, levántate, ha sido el lema de muchas pastorales juveniles en muchas diócesis. Levántate, ¿por qué? Porque es una invitación muy clara de Jesús a un muchacho, a un joven que está muerto. Y recordemos que, bíblicamente, el que está en pecado está muerto. Y por eso Jesús entonces le dice, levántate. Y el muchacho se reincorpora. Pero hay un detalle que vale la pena resaltar. Y es aquella mujer viuda. Aquella mujer que va con su hijo. Va con su corazón transido, partido, casi que diluido de dolor. Y el Señor le devuelve el hijo a esta mujer. Por eso hoy es un buen día para que oremos por todas aquellas madres que están sufriendo tanto, por tantos hijos, que las han dejado, las han olvidado, se han ido, es decir, les han olvidado. Mas sin embargo, siguen adelante. Y el Señor entonces, diga a estos hijos, levántate y regresa a tu hogar, a tu familia. Anda con todo el amor posible. Esta mujer también, para algunos comentaristas, representa la iglesia. La iglesia que va junto a todos aquellos que por el pecado estamos como muertos y que necesitamos resucitar, resurgir de aquel pecado que nos mata. Y por eso Él nos dice, levántate, levántate de tu pecado, deja tu pecado. Y trata de vivir libre, de vivir en el bien, de vivir siempre haciendo el bien con todos y en todo. Que nos bendiga el Señor y que su palabra levante a muchos, a muchos muertos por el pecado, muertos por el odio, muertos porque no tienen horizontes. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.